Oíd mortales del grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, de temprano a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sol. Salud al gran pueblo argentino. Salud y los libres del mundo responden. Salud y los libres del mundo responden.